Ahora si está grabando Ahora si está grabando ¿Josito? ¿Cómo ya va a pasar? ¿Josito? 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 Sí No, no lo conozco ¿Josito? ¿Dónde está Dani? Un saludo para el público Jajaja Enganchados, vamos Ahí está Diego, mira, come la empanada Va a salir en la televisión Diego Jajaja En Canal 13 Jajaja En Canal 2 ¿Quién? Ah, no lo conozco ¿Qué es el capó? ¿Dónde es el capó? ¿De la cárcel? Ah, la de... ¿Priple crimen? Lo estaban en contra ¿Qué tal?